Rehabilitado 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 Hola, ¿qué tal? Soy Francisco y soy un hombre rehabilitado. Sí, así es, soy un hombre rehabilitado. Me rehabilité de los mitos socioculturales de la sexualidad. Permítanme les cuento un poquito más de mí. Yo desde muy joven siempre tuve mucho interés sobre temas de sexualidad. Lastimosamente en ese entonces no tenía tanto acceso a información como lo tengo hoy por hoy. Así que decidí conversar con mis amigos y amigas para poder enriquecerme un poco más de sus conocimientos y sus experiencias. Algo de conocimiento ya tenía de lo que era el Internet en ese entonces. Lastimosamente en su mayoría eran cosas muy absurdas, como por ejemplo, las mujeres tienen dos tipos de orgasmos mientras que los hombres solo tenemos una. o como por ejemplo, que las mujeres en su primera relación sexual con un hombre no se pueden quedar embarazadas. O hasta incluso cosas como por ejemplo, después de una primera relación sexual, existen cambios físicos notorios. Como les digo, cosas absurdas. Lo extraño de todo esto es que aún así yo tenía mejor educación sexual que las personas que estaban a cargo de darme a mí educación sexual. Obvio, mi educación sexual se basó en no tengas relaciones sexuales. Sexo malo, sexo enfermedades, sexo embarazo no deseado. Lo que lo hacían sonar como un sinónimo de te cagaste la vida. Y pues claro, la cantidad de personas que llegan hasta el matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales no son tantas. En mi experiencia, incluso los y las adolescentes que se ven más tranquilitos y tranquilitas, tienen muchísimo interés por aprender sobre sexualidad. ¿Y por qué? Pues, fácil. Somos seres sexuados. Nos masturbamos desde que estamos en la panza de nuestras madres. Y, o sea, esperan que... O sea, si no pudimos esperar hasta respirar y alimentarnos solos, esperan que lleguemos a los 30 años y consigamos una pareja, nos casemos y tengamos relaciones sexuales. No, no lo creo. Pero bueno, en todo caso, ese era el mensaje que me mandaban a mí en mis clases de sexualidad. Que son todo lo contrario a lo que yo daba en mis clases de sexualidad. Yo les decía a mis estudiantes, mis clases no son para incentivar que ustedes tengan relaciones sexuales. Y yo ya sé que ustedes tienen relaciones sexuales. Si no es con una pareja, es con ustedes mismos. Porque, ajá, una paja también es un tipo de relación sexual. Mis clases son para que cuando ustedes tengan relaciones sexuales, las tengan de la mejor y más satisfactoria forma posible. Clase número uno. Esto es un pene. Esto es una vagina. Y no. No hay que tenerle miedo a nombrar a las partes del cuerpo. Porque si tenemos miedo a nombrar a las partes del cuerpo, ¿cómo podemos esperar tocarlas sin sentir culpa? Y no me hagan empezar a hablar de la culpa, porque si no, no termino nunca. Pero, hablando de terminar, ¿ustedes saben que no siempre en una relación sexual se debe terminar con un orgasmo? Los deben no existen. Permítanme, les doy unos ejemplos. El hombre debe siempre estar listo y con ganas de tener relaciones sexuales. Las mujeres deben satisfacer todas las necesidades sexuales de un hombre. Lastimosamente, hay personas que piensan que estas afirmaciones son ciertas. Y es por esto que los deben no son reales. Lo que sí es real es que tenemos, vivimos o tratamos de tener una sexualidad de película. Estamos condicionados. Y pues, para muchas personas puede ser que esto sea verdad. Puede ser que alguna de ustedes, como tú, 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 que estás ahí, que tienes cara de ser excelente en la cama, me digas a mí, no, si yo soy un genio, yo soy un máster en temas de aceptación, soy un máster en temas de tolerancia, yo todo lo que sea sexualidad, súper abierto. Pero yo estoy seguro de que algo, aunque sea una minúscula parte de ti, no ha abierto su mente a todas las posibilidades. No podemos comunicarnos con libertad, nos cohibe. No podemos decir algo sin miedo, como por ejemplo, sí, soy hombre y mi mujer me mete el dedo y me encanta. Y sí, voy a ser irreverente. ¿Por qué? Porque el sexo no debe ser un tabú. Pero, ajá, lo es. Es imposible estar de acuerdo con todo y con todos. Nuestras percepciones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, son parte de nuestra identidad sexual. Y hoy por hoy, existen en España reconocidas 37 tipos de género diferentes. 37. A mí, en lo personal, eso me da exactamente igual. ¿Por qué me da igual? Pues, porque yo, en lo personal, a mí no me interesa qué o quién te guste, me interesa qué tipo de persona seas. Y en lo profesional, lo que a mí me interesa es que tú vivas tu sexualidad en paz, que estés satisfecho con ella. A veces no nos damos cuenta que al fomentar ciertas conductas, pensando que es alimentar la libertad de las personas, estamos alimentando también un montón de conflictos, tanto psicológicos como emocionales. Me preguntan constantemente cosas como, por ejemplo, oye, Pancho, ¿está bien que haya tenido más de una pareja sexual? Pues sí. ¿Está bien que tenga más de una persona, más de una pareja actualmente con la que me acueste? Pues sí. O también me saben preguntar, Pancho, ¿está bien que haya tenido solo una o ninguna pareja sexual? Pues sí. Dejen de buscar aprobación y pregúntense, ¿mis conductas sexuales me llenan? ¿Me dan paz interior? ¿O es que simplemente tengo un montón de ansiedad que no sé cómo suplir? Da igual qué es lo que hagas, siempre y cuando lo hagas de un lugar de conciencia, siempre y cuando lo hagas por tu propio bienestar y tu propia salud mental y física. Yo predico constantemente que el sexo es diversión. Y mucha gente me sabe decir, Pancho, o sea, obvio, es sexo. Pero lo que no saben es que para muchísimas personas el acto sexual puede llegar a ser algo realmente miserable. Ejaculación precoz, dispaurenia, anorgasmia, vaginismo, pérdida de deseo, hasta incluso la aberración al sexo. Todas disfunciones sexuales mucho más comunes de lo que creemos. Lastimosamente que tenemos demasiado miedo, demasiada culpa y no nos permitimos hablar con libertad, no nos permitimos comunicarnos. Vivimos exigiéndonos y con una exigencia social constante. Es por esto que yo quiero invitar a que pierdan el miedo y aprendan a comunicarse. Porque la comunicación es uno de los pilares más importantes que existe dentro de la sexualidad. Lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que comunicamos a nuestras parejas. Si ustedes quieren tener el mejor sexo de su vida, pueden. Es posible. Roma no se construyó en un día y es posible que con una nueva pareja sexual no tengan el mejor sexo de su vida desde el principio. Pero pueden llegar a tenerlo. Si es que se quitan la culpa, se quitan los miedos y aprenden a comunicarse. Aprenden a divertirse. Es por esto que yo me he dado cuenta que la educación sexual que recibimos es realmente triste. Así que permítanse. Permítanse ser parte de un cambio. Permítanse ser parte de una mejor educación sexual. De una sexualidad sana. Permítanse decir, mi pareja me mete el dedo y me encanta. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.